Bienvenidos amigos a otro video mas, ya me lo habian pedido bastante este video que era el de eh... Policia contra aliens y aqui lo tenemos, estamos peleando a muerte por asi decirlo contra los aliens, vean esto No, 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 no nos hacen nada, de hecho hasta me meti vehiculos militares 100% Que les estare dejando el link aqui abajito porque obviamente yo no los hice, estan muy bien diseñados Vamos, 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 rapido, tenemos que escapar, bueno tenemos que ayudar Pero a la vez escapar, ya no se, esta un poquito raro llevar todo a donde ellos no puedan, bueno donde no dañen a la sociedad Vamos a tratar de huir un poquito mas, a ver si nos juntamos por aqui amigos para que me empiecen a ayudar No se, para que se empiecen a ver todos los aliens por aqui, todos los puntos azules son helicópteros Como pueden ver es el SWAT, tenemos al ejército, a la marina, a todos tenemos aqui ayudando contra esta pues por asi decirlo epidemia Pero por aqui no salen los aliens, entonces, que sea un platillo volador Ok son los helicópteros, vean vamos bien resguardados, vamos bien cuidados por aqui por la, por los demas elementos de policias Amigos espero que les encate, que les guste mucho este juego, no se, porque me estoy trabando tanto este video A ver , abcd, a, 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 o, 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 furito se ademas que tu, uuy, uy, 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 uuy, no manche, no manche servir, uy, uy, uy Ok estamos en una ruta un poquito mas facil para pelear UEH, Amigo, what, que le paso? Rápido, rápido, tengo que subirme Miren mi traje, está súper cool Vamos, 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 súbete, súbete Esta serie ya tiene bastante tiempo Que yo la subía, bastante, bastante Por así decirlo, meses ya Antes de que yo la subiera, pero la subía Un poquito más diferente, pero ahora Esta idea me encantó, me encantó Ser el ejército Contra aliens, que era Algo que me impido bastante Pues estos son amigos, estos son amigos Vamos, vamos, ocupo a alguien que maneje Mi camioneta, que, bueno Mi camión ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? Dámelos, dámelos todos Dame todos los nombres No amigos, esto es una completa pelea Vamos, vamos, tengo que mover mi camioneta Antes de que se incendie Corre, corre amigo, te doy el cargo, súbete Súbete, vámonos, fuga Tenemos que llegar a la base militar Amigos, para tratar de Influir esto Vamos, vamos, vamos Les digo, no sé por qué me estoy trabando tanto A ver, ahí Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Hay que vocalizar, hay que entrenar, pero No sé qué me está pasando A ver Primero O tal vez es porque estoy nervioso De hecho me están sudando las manos Porque sí se pone complicado esto Vean ahí hasta tanques, helicópteros Bochitos volando Vean toda esta cantidad de elementos Que están llegando en estos momentos La verdad es algo complicado Algo difícil, eh Vean, ahí está el ejército Ok, hay que bajarnos aquí Hay que bajarnos aquí Ayudarlos Vamos, 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 vamos Muere, muere Aquí hay otro, aquí hay otro ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? Te veo, te veo, te veo Ok, 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 ok Oh, helicóptero caído, helicóptero caído Cuidado, cuidado Me están golpeando Oh No, 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 no ¿Dónde está mi camión? Mi camión No Me han robado, chaval Mi camioncito Se lo han robado No puede ser Oh, la vida, la vida No, no, no A ver, a ver ¿Qué está pasando? Cuidado, cuidado Uy, la vida Casi, casi ¿Qué traen? ¿Qué traen? ¿Qué traen? Aquí hay uno, aquí hay uno Oh, salió volando Vean eso Es mío, es mío, es mío Dije Ok, ok Explotan, ¿vieron? Por aquí debe haber otro Por aquí debe haber otro ¿Dónde están? ¿Dónde están? Un helicóptero, un helicóptero Que no sirve, no lo agarren Oh, no manches No manches Vamos a escapar, vamos a escapar Fuga, fuga Voy a pedir apoyo rápidamente Rápido, rápido Acabo de pedir como a 50 mil personas Vean todo esto Súbanse rápido, rápido Vámonos Vámonos, 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 vámonos Voy a pedir apoyo Oh, ahí se me traba un poquito Vamos, vamos, vamos Es que como son dos mods iguales En la misma tecla, amigos Se traba un poco Pero no pasa nada Ustedes tranquilos Oh, no manches Amigo Amigo, ocupo que evacúen Toda la ciudad, por favor Esto se está poniendo peligroso Yo no sé qué hace la gente aquí Vamos, vamos Tendré que poner un perímetro Rápido, rápido Voy a cerrar las calles Cúbranme, cúbranme Listo, amigos Ya estoy cerrando las calles Ustedes no se preocupen Vamos, vamos, vamos Calle cerrada, calle cerrada Oh, no, no Estoy vivo, estoy vivo, amigos Esto es un caos Tenemos que evacuar Tenemos que mandar una señal Para que evacúen toda la ciudad No manches Nos están ganando el montones No puede ser Claro, ya se llevaron cuenta Que tengo la vida infinita Porque si no No duraría ni siquiera un segundo Son tres mil elementos Bueno, no sé ni cuántos sean Pero la verdad Eso está muy difícil Ya que ellos tienen Bombas explosivas Como pueden ver Pero el chiste Es acabar nosotros Con ellos A ver, creo que ellos Son 62 Y nosotros somos 255 Ok, no pasa nada Amigos, no pasa nada Esto es un simple llamado Tengo que conseguir Un vehículo Y fuga Para la empresa Vamos, carnal Vamos Súbanse, súbanse No, ya no se suban Bájense, bájense Oh, se arregló solo A ver, vamos Oh, por fin No, no me puedo subir Se ve Ahí se Hubo un error pequeño Pero no pasa nada Vámonos, vámonos, vámonos Tengo que llegar a avisar A la A la A la zona militar A la zona grande Así que hay que dirigirnos Para allá rápidamente Vámonos, vámonos, vámonos Siguen llegando Vean Oh, no, no, no Tremendo choquezón Vean Este señor Venía con todo Uy, uy, uy Aquí acabó Vean Los estos vienen llenos De militares Amigos Vean los platillos Esto se está convirtiendo En realidad Del sueño de muchos Ver aliens Contra el ejército De GTA V Estaba sucediendo Por primera vez Así es, amigos Solamente en este canal De hecho Por aquí les estaría dejando La serie completa Que hice de aliens Contra personas normales Y policía Que hace mucho La subida Les digo Hace como algunos meses Por aquí va a estar apareciendo Y si no Al inicio ¡Ay! No manches No, 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 no Es que no alcance a frenar Amigos Lo siento mucho Eso fue Un Un grave error Que me costará Mucho Pagarlo Pero no pasa nada Vamos Bueno, si pasa Porque ocupamos gente Y yo atropellando Lo tengo Lo tengo Lo tengo Es mío Es mío Vamos Y amigos Una disculpa Si está muy cortito Este video Como pueden ver No me gusta tanto Que no me pase nada Entonces por eso Lo voy a hacer cortito Simplemente para cumplirles Lo que yo les había dicho Que les iba a traer Un video de ejército Contra aliens No va a ser un asedio Porque como pueden ver Está muy Muy este Pues no tiene chiste Que yo no muera Pues entonces Va a ser algo tranquilito Nada más Oh ya Si yo veo que lo apoyen bastante Pues puede que sí les traiga Más videos Mire, ya llegó el ejército ¿A dónde? ¿A dónde? Aquí vean Estira ¡Uh! Vamos, vamos Ricky Ahora sí Ahora sí Vamos, vamos, vamos Uh, 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 uh ¿Oh qué? ¿Qué me está disparando? A ver Lo que voy a hacer ahorita Es encontrar esas naves Que andan surcando Aquí el cielo ¿Qué me está disparando Amigos? ¡Ah no! ¡Ese es un compañero! ¡No! Lo siento, lo siento Estoy buscando las naves espaciales Pero no las encuentro Y los ¡Ahí va una, ahí va una! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué? ¡Oh, vean eso! ¡No manches! ¿Qué puedo hacer aquí? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Por qué hablas así? ¡No lo sé! ¡Corre, corre! ¿Dónde está? ¿Dónde está? No le pasa nada, amigos Como que tiene un campo de invisibilidad Digo, de... ¿Cómo se le llama esto? De protección Muy difícil entrar Vean eso Ni siquiera puedo pasar con el 10 ¡Vean todo ese montón de misiles! ¡No manches! ¡Contra mí! ¿Yo qué les hice? Bueno, tal vez porque vine a destruir aquí Traje todo el peligro Voy a saltar, voy a saltar ahí ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, no! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Por qué me siguen lanzando misiles? Bueno, amigos ¡Listo! Creo que ya se acabó esta epidemia de aliens Vean Se calmó de repente Y bueno, amigos Hasta aquí el video del día de hoy Que espero que les haya gustado mucho Les digo Está un poquito extraño este video Pero era para cumplirles Lo que ustedes me habían pedido De un video Especialmente de ejército Contra los aliens Y así es como es un video Entonces Espero les haya gustado mucho Y ya saben ¡Suscríbete en todas sus redes sociales! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Síganme en todas mis redes sociales! Como les comento Compártanlo también Eso es muy bueno Dejen un comentario De qué les pareció este video Si quieren más de este estilo Así que nos vemos Hasta un próximo episodio ¡Chao! ¡Hasta la próxima! ¡Bye! ¡Bye! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal!